Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Salenses 2014, ¿cómo te sentís Delfina? Me siento muy feliz, estoy tan orgullosa de representar a la comparsa, a mi comparsa y a la fiesta del pueblo. Además, que llevase en la piel el tema de la batucada, de los pasos, ¿estabas nerviosa? Demasiado nerviosa, me temblaban las piernas, todo el cuerpo. ¿Cómo te respondió la gente a medida que ibas desfilando sobre el corcódromo de Sunchales? ¿Qué te decía la gente? Me decía, porque a nosotros justo nos tocó un show para hacer, que es muy lindo todo. Y querían verme bailar al final porque yo nunca bailé todo esto de batucada y todas las cosas así. Bueno, contanos, para la gente que está mirando esta nota, cuántos años tenés, si estás estudiando en el secundario, la comparsa Iruya es la que representabas y qué piensa tu familia de todo esto. Bueno, yo tengo 17 años, estoy estudiando en quinto año del colegio ICES y mi familia la verdad que está muy contenta, siempre me estuvo alentando mucho. Mi papá es medio medio, pero siempre me estuvo alentando mucho para todo y mis compañeros también. Bueno, a seguir bailando y disfrutando con tu compañero porque vas a tener un año realmente hermoso, ojalá que lo puedas disfrutar. Felicitaciones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.